¡Suscríbete al canal! ¡Sentado en el corredor, echando ojo malgadito! ¡Y en el corredor de tabla, sentado usted en una silla, mientras que la mamá trae arepa lecha en parrilla! ¡Esta parrilla, si no, yo no sé por qué se guarda, porque la arepa en el campo se cocina en callana! ¡Muy sabrosa esa en callana, con mi roca y a la gorra! ¡Y comiendo cargamanto sobre la estrena de gorra! ¡Y esa casa con vecina, tan llena de pan, llenaba! ¡Y siempre había un buencito para todo el que llegaba! ¡Y siendo a cantar los globos, hablando sus disparates! ¡Al frente el pan de naranjo, el zapallo y el aguacate! ¡Otra vez te quiero castro, cantando los cristo malas! ¡Porque los bobos no cantan, solo dicen penderá! ¡Yo sé que no los canta, estás oyendo a tus males! ¡Allí cantan con chalacas, los negros y los turbiales! ¡Allí cantan con chalacas, las negras y los turbiales! ¡Y salimos que otro topo, por el medio de los paisajes! ¡Y qué bonita la casa! ¡Yo quiero que usted lo pegue! ¡La foto de los abuelos y la pared de bareje! ¡Y la pared de bareje! ¡Que suerte está mi señor! ¡Con cuatro metros de ancho, lleno de la tumba, un testigo! ¡Y qué bonita la casa! ¡Y este bordo rasnolao! ¡Girando toda la vuelta, dándola el enchambarao!